¿Se imagina correr 24 horas sin parar? ¿O tal vez armar un equipo para correr durante un día entero? Este fin de semana, más de 90 corredores lograron tal proeza en Cancún. Lo disfruta uno. Fueron las 24 horas, un evento muy importante. Felicidades a Eddie por tener esa idea. Felicidades a todos los corredores y participantes que en este caso seguimos este reto para con él. Todo, todo, todo en esta cuestión es mental y tú tienes que ser mucho más fuerte para decir puedo, puedo y tengo que seguir adelante. El Ultramaratón de Resistencia fue organizado por Eddie Nogales, ultramaratonista mexicano, con el propósito de dar mayor impulso a dicha disciplina. Y lo que quiero yo dejar aquí es una escuela, que sigan, sigan y sigan las siguientes generaciones porque nosotros todavía estamos, pero ya en unos años más ya vamos de salida. Y bueno, quiero contagiarles a los jóvenes que se interesen por esta disciplina que es tan linda, no es costosa. Los corredores arrancaron desde las 5 de la tarde del viernes, corriendo de noche, incluso de madrugada, completando el reto este sábado en punto de las 5 de la tarde. Feliz, feliz por lo logrado, feliz de haber hecho historia, no yo, sino todos, todos mis compañeros, todos los que acudieron a esta cita que fue más por invitación. Feliz por Cancún, porque van a hablar de esto fuera de México, no solo en la República, van a hablar fuera de México del primer ultramaratón en pista en la República Mexicana. Después del éxito obtenido, los organizadores ya piensan en la segunda edición del certamen, en donde pretenden invitar a atletas de todo el mundo. Con imágenes de Alexis Zaragoza, Brian Lara, Azteca Deportes.